Su novio a ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba como si nada Sale con quita la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Sábaro, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba como si nada Se fue por se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde queda que llegan a hacerla, te va a lucir de discula Un hermoso golpó, donde no se compró, me come ya no hay dos Que donde falló y ella se llenó Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaño y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaño y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba, como si nada Uohoh, baby, Ozuna, Chris Kenai, Odisea, el álbum, Gabi Music Hay music, hay music, hay music Hay music, hay music Hay music, hay music Hay music, hay music Hay music, hay music